Música Oye que son venezolanos y nos traen como siempre propuestas de tanto nivel, es el caso de mi próximo invitado Ángel Hernández Lobera, compositor venezolano, un saludo también a Miguel Isa también muy querido, quien nos trae la historia de Alice en formato de ópera al Teresa Carreño Eso es, no este fin de semana sino de la semana que viene Correcto, los días 8 y 9, sábado y domingo Qué bueno Ángel, descríbenos cómo han llegado a este montaje, a esta propuesta Pues esto es una ópera en formato de cámara que estamos haciendo junto en cooperación con la ópera del Teresa Carreño y el departamento de música contemporánea del Teresa Carreño es traer la versión de Alice, el libro que todos conocemos de Luis Carreño a un formato un poco más moderno, un poco más, no llevar la Alice de niña sino esta adolescente que quiere ya dar el paso a ser a la adultez, a ser ya mujer y enfrentarse al mundo real Entonces en este paso se va encontrando con ciertos personajes bastante característicos que todos conocemos de la historia pero que acá están reflejados de otra manera de un poco más actual, por decirlo un poco más sencillo para reflejar un poco todos esos aspectos psicológicos del ser humano Qué interesante que tú nos hablas de Alice Bueno, que es lo que tradicionalmente la gente conoce como Alicia en el País de las Maravillas ¿Correcto? Correcto Descríbenos para quienes incluso al escucharte digan ¡Wow! ¿Pero cómo será eso? Ópera, música, un desplazamiento en escena Tú dijiste en formato de cámara Sí, porque normalmente cuando hablamos de ópera nos imaginamos quizás una Aida o una Traviata que tenemos un gran coro y una orquesta una gran orquesta en foso y una gran escenografía que aquí también vamos a tener una gran escenografía pero acá tenemos son seis cantantes son siete cantantes no tenemos coro no es con orquesta sino con ensamble va a tocar el ensamble iberoamericano que viene a Venezuela para estas dos funciones y después para hacer un concierto el día 14 también en la sala José Félix Rivas tiene una duración de dos horas dos horas y media máximo y todo pasa dentro de la escena el ensamble por ejemplo no está en fosa la gente va a poder tener la oportunidad de ver el ensamble y el ensamble también forma parte forma parte de toda la escenografía y forma parte de la acción no es simplemente quienes hacen la música incidental sino son parte activa porque todo la trama tiene lugar como en un bar que es Alicia que se va de fiesta y entonces el ensamble es el ensamble incito del bar mira mira que además la sala José Félix Rivas le da una visual al público espectacular ¿no? sí parte desde un nivel horizontal y se eleva para tener una visual incluso que se aproxima a lo cenital desde arriba ¿verdad? sí y va a ser mucho más íntimo y algo bastante interesante acá es que el público en esa intimidad que nos permite la sala José Félix Rivas en esa intimidad el público también forma parte de la ópera la ópera tiene dos finales entonces y estos dos finales es porque en la última parte de la ópera existe el juicio de la reina que todos conocemos y en ese juicio necesitamos un jurado necesitamos que se decida si Alicia es culpable o es inocente y de alguna manera que eso hay que ir para descubrir el jurado es nuestro público y entonces el jurado la acción o el jurado o el público forma parte indispensable en el final de la ópera Ángel yo quiero leer al final de esta nota porque esto es importante al final es una degustación aproximarnos al arte y es justo saber que estamos degustando que estamos catando que estamos viviendo eres ganador del premio internacional de composición Joseph Haydn 2017 en Austria ganador de la mención mejor obra libre de la segunda edición del concurso internacional de composición Anthony Devorak en Praga finalista del concurso de composición de base el 2021 y en la dirección musical por ejemplo va a estar Elisa Vegas la dirección escénica a cargo de quien yo mencionaba con mucho respeto y cariño Miguel Isa oye toda la gente de la compañía de ópera del Teresa Carreño es un gran entramado una gran estructura de mérito el equipo es maravilloso desde desde la escenografía desde el que está trabajando con cosiendo en vestuario hasta Elisa Vegas en la dirección musical Miguel Isa en la dirección escénica Marilyn Viloria va a ser nuestra Alice que es una consagrada ya metosoprano venezolana tenemos por favor ayúdame Miguel con los nombres Raymer Hill va a ser el sombrerero que bueno que bueno que bueno pero le pueden abrir el micrófono por favor perdón entonces tenemos repito repito el elenco bueno están Marilyn Viloria Cristian Pavón y Gregory Pino que vienen del Táchira los tres vienen del Táchira Argeny Salcedo que es contra tenor va a ser el gato la reina de corazones la hacen Ángela Marrero la cari va a ser la Diebre Raymer Hill va a ser el sombrerero es un elenco bellísimo de verdad super entregado bueno acaban de escuchar al director escénico Miguel Isa Ángel Hernández Lovera estos serán dos únicas funciones ambas a las 5 de la tarde sábado es a las 4 ok 4 pm sábado 8 domingo 9 en la José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño bueno mucho éxito con Alice muchísimas gracias las entradas además de taquilla hay otra forma de adquirirla make ticket make ticket bueno y que siga con muchísima fuerza ascendente el aporte de nuestros grandes promotores de la cultura como ustedes muchas gracias que hacen que hacen de estos retos un logro para sentirnos orgullosos amigos volveremos amigos este